Hablemos de cooperativismo Continuamos con nuestro segmento de la CEPS Informa, quien nos hablará acerca del sistema de turnos para atención presencial. Si deseas realizar cualquier tipo de trámite, puedes enviar tus documentos al correo Si quieres realizarlo de manera presencial, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS pone a disposición la nueva plataforma para agendamiento virtual de citas para atención de los siguientes servicios. Para la atención de otros trámites los puedes realizar de manera ágil enviando los documentos a través de nuestro correo electrónico. A continuación te presentamos un tutorial que te explicará cómo realizar el agendamiento virtual de citas. Para acceder al sistema ingresa a www.ceps.gov.es Dirígete al ícono Agendamiento de citas. Da clic en Agendar cita. Ingresa los datos solicitados en la página de identificación. Clic en Continuar. Clic en Continuar. Selecciona la agencia y horario de atención. Tipo de servicio y fecha. El horario de color azul es el que está disponible. Clic en Continuar. En la pantalla aparecerá el número de ticket generado y los datos del agendamiento. Esta información llegará a tu correo electrónico de forma automática. Es indispensable que agendes tu cita previamente. Caso contrario no podrá ser atendido. Debes presentarte 10 minutos antes del horario establecido portando tu cédula de identidad o una captura de pantalla de la cita agendada para verificación en el sistema. Recuerda, todo trámite es gratuito y lo puedes realizar mediante nuestros canales virtuales. Trabajamos por tu bienestar. Muchas gracias a las EPS por ser parte de Hablemos de Cooperativismo y brindarnos información muy importante para las cooperativas de nuestro país. A continuación vamos con el segmento favorito de nuestros emprendedores. Estamos hablando del segmento auspiciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, COP Center y su página de negocios Recomienda. Hoy vamos a conocer a una socia Recomienda que nos va a dar a conocer sobre sus productos y su negocio y emprendimiento familiar con más de 20 años de experiencia. Estamos hablando de Mueblería El Álamo. Vamos a ver de qué se trata. Hablemos de Cooperativismo Gracias por estar junto a nosotros y ahora vamos a conocer a una de nuestras socias Recomienda porque aparte de ser una familia emprendedora que se ha mantenido durante muchísimos años, vamos a conocer su trabajo. Nos encontramos en Muebles El Álamo y quiero contarles que hay muebles maravillosos, preciosos y parece estar aquí junto a mí, mi querida Sandrita, que nos va a comentar un poco más de todos los servicios que brindan a través de su trabajo. Hola Sandrita, gracias por permitirnos estar en este espacio y cuéntanos qué es lo que le podemos ofrecer al público. Sabes que nosotros somos fabricantes de muebles de decoración, tanto como sala, dormitorios, comedores. Fabricamos a base de tu medida, de tu gusto. Tenemos una excelente calidad de trabajo. También tenemos la fabricación de muebles con enchapado, con raíz. O sea, nos adaptamos a tu necesidad en base a medidas, en base a tamaños. Últimamente tenemos los espacios un poco más pequeños y realizamos de acuerdo a tu espacio y tus necesidades. También tenemos el servicio de construcción, que son muebles de cocina, de baño, pisos y todo lo terminado con la construcción. Hacemos también pérgolas y estamos al servicio de cada uno de ustedes y también restauramos, restauramos todo lo que usted necesite restaurar. Le podemos ayudar con muchísimo gusto. Realmente maravilloso. Usted no tiene que hacer nada, simplemente tener buen gusto y aquí en Muebles del Álamo le van a fabricar lo que usted necesita. Hermosos juegos de sala, comedor, dormitorio. Y aparte de eso que yo no necesito nada, porque a veces buscamos a otro profesional que nos haga lo que son muebles de cocina o que nos decoren, porque yo sé que también decoran hermoso. Así que vamos a conocer un poco más de su trabajo y además que son fabricantes con más de 20 años de experiencia. Tienen la fábrica aquí junto, que ya vamos a ir a conocer. Y también quiero que por favor le comentes a la gente cómo les pueden ver, cómo pueden ver su trabajo a través de las redes sociales y los servicios que brindan. Ahora por la época de pandemia sabemos que están trabajando todo el tiempo, 24 a 7 y a todos lados llegan los muebles de aquí hasta el exterior. Estamos en todas las redes sociales, en la calle Las Violetas, 198 y Eloy Alfaro. En las redes sociales nos encuentran como el Álamo Muebles Quito, hashtag Muebles Quito. Muy bien mi querida Sanrita y también lo más importante es que los pueden visitar a través de nuestra página de negocio Recomienda que apoya a los emprendedores. Ahí ustedes pueden observar fotos de trabajo realizados, por supuesto conseguir la ubicación y ponerse en contacto con una de nuestras queridas socias de Recomienda. Ahora vamos a conocer un poquito más del trabajo que lo realizan en la fábrica. Querida Sanrita, ha sido un gusto conocer más de su hermoso trabajo. Esperamos que ustedes sigan siendo parte de nuestra página de negocios y servicios Recomienda. Sabemos que ahí encuentran las mejores recomendaciones. Así que nos vamos a despedir y por favor que te sigan y que los busquen en las redes sociales. Gracias Jessy por haber venido y estamos a la orden aquí para atenderles con mucho cariño a todos. Gracias, esto ha sido nuestro segmento de Recomienda. Hablemos de cooperativismo. Muchísimas gracias y felicitaciones a Muebles del Álamo por su excelente trabajo. Y queremos invitarlos a los emprendedores que quieran ser parte de este espacio, pueden escribirnos a los números que aparecen en pantalla. Y recuerde también que a través de la página de negocio Recomienda, usted puede exponer sus productos y servicios completamente gratis. Así que si quiere ser parte de este espacio, pues llámenos ahora mismo. A continuación vamos con Osvaldo Abad, quien nos va a hablar acerca de la evaluación de la microempresa, parte 3. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días compañeros cooperativistas, amigos televidentes. Un placer y un gusto poder compartir una semana más con todos ustedes. Continuando con la información que habíamos levantado anteriormente, respecto al balance general, en el cual habíamos observado los valores en cuanto a caja bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, llegando al total de activos, de los cuales habíamos restado las cuentas por pagar para llegar a obtener el patrimonio. De la misma forma, habíamos revisado el flujo de caja, para lo cual habíamos considerado el valor de las ventas, menos el valor de compras y menos los gastos generales, obteniendo los ingresos líquidos. Y recordemos, a esos ingresos líquidos sumamos los otros ingresos familiares, menos los gastos familiares para obtener la liquidez disponible. Con toda esta información levantada, calculamos entonces algunos indicadores que nos van a llevar a determinar de mejor forma la conveniencia o no de aprobar los montos solicitados. Como por ejemplo, ¿cuál es el capital de trabajo? El cual se calcula con la suma del activo corriente, es decir, caja, bancos, más cuentas por cobrar, más los inventarios, menos las cuentas por pagar. Otro indicador básico a considerar es la rotación del capital de trabajo, el cual lo obtenemos con la siguiente fórmula, ventas sobre capital de trabajo. Esto se determina en número de veces, para lo cual consideramos que, mientras mayor es el número, es más eficiente, ya que una cifra más alta suele significar que la microempresa es más eficiente usando su capital de trabajo en la generación de ventas. En muchos casos, una tasa alta significa que el inventario se rota rápidamente, contrariamente a crear un pasivo por periodos extendidos. Además demuestra el alto nivel de liquidez o su capacidad de pagar rápidamente sus pasivos a corto plazo en caso de ser necesario. Es muy importante también calcular la rotación de inventarios, utilizando la fórmula ventas sobre inventarios, y, de igual forma, lo consideramos el número de veces, ya que cuanto mayor sea la cantidad de rotaciones en el inventario, mejor estarán los negocios. Entre las ventajas de tener un inventario de alta rotación, es el menor riesgo de quedarse con mercadería obsoleta, mayor espacio para almacenamiento, mayor facturación, menores pérdidas en caso de accidentes o en caso de robos, etc. Es de suma importancia también determinar la rotación de las cuentas por cobrar, es decir, la velocidad con que una microempresa cobra sus cuentas, con lo que al mismo tiempo significa la capacidad que tiene de transformarlas en dinero en efectivo. Se puede calcular el número de veces, para lo cual utilizamos la fórmula monto de ventas a crédito sobre el promedio de las cuentas por cobrar. Este resultado indica el número de veces que el saldo de cuentas por cobrar está rotando durante el periodo. También se puede determinar calculando la rotación de las cuentas por cobrar sobre las ventas por 30, con lo cual tenemos un resultado en días, considerando que un monto menor es mejor, ya que la microempresa se tardaría menos número de días en recuperar esas ventas a crédito. Estos son unos pocos indicadores, compañeros, que hemos podido revisar en esta semana, los cuales son determinantes en la evaluación crediticia, en una correcta evaluación para la microempresa. En la siguiente semana continuaremos revisando otros indicadores para poder analizar de manera correcta las solicitudes de los prestatarios. Hasta entonces, muchas gracias. Hablemos de cooperativismo. Gracias querido Osvaldo, importantísima información que nos permite conocer más acerca de la microempresa. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer todos sus comentarios y sugerencias. Invitarlos a que pongan me gusta en nuestra página en Facebook y por supuesto que puedan ver todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Y antes de irnos, recuerde que ahora usted va a movilizarse de una forma rápida y ágil a través de su sistema de GPS incorporado que viene en los nuevos radios Pioneer 2020. Usted puede hacerlo fácil, sencillo, si usted también necesita para trabajo, pues es la forma correcta a través de la aplicación de GPS de radios Pioneer 2020. Ha sido un placer haberlos acompañado y ya recuerde que la próxima semana tendremos muchísima más información del área cooperativista en este su programa. Hablemos de cooperativismo. Pioneer, radios de alta calidad para tu auto. Somos distribuidores directos, siempre con los mejores precios. Adquiere ya tu radio Pioneer en todos los modelos 2020. Retractil, de pantalla, sistema Android con GPS y todas las funciones para que puedas disfrutar de tu música y videos favoritos. Comunícate al 098 4010 070 099 037 532. Y por este mes recibe completamente gratis la instalación. Hablemos de cooperativismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!